Mirad, y esto es BMW, lo veis de color rojo o granate, esto está negro, lo veis de color negro ese, bueno, esto es BMW, calidad cero, ¿vale? Esto es como cuando compras algo en el AliExpress que se pone el aluminio al momento del color este, pues exactamente igual, BMW.